Si tú me fueras a ver Con gusto te contaría Entre catata y catata Con mi vigüel en tempré va a huir Entre catata y catata Con mi vigüel en tempré va a huir Yarequipeño yo soy Rocoto rojo picante Y alanero y tonante Un texao es mi corazón Alanero y tonante Un texao es mi corazón Blanco y fastuoso sillán Que llevo a modo de piel Contrasta con mis ojitos Par de alpeñique es color de miel Contrasta con mis ojitos Par de alpeñique es color de miel Pues por mis venas corre el vellapo Y cuando sudo sale chimbango No tengo comparación Soy cholololo Buen picante Concho de vino Es mi pañuelo Yarequipeño yo soy Yarequipeño yo soy Yarequipeño yo soy Yare mi alma Es mi pecho un frenesí, como bramido de coro Cuando a lo lejos se oye aquellas penas de un ya la vi Cuando a lo lejos se oye aquellas penas de un ya la vi Pero mi alma entró en el cielo, volviéndose caranera Poniendo risa la pena cuando yo bailo una pampeña O moviendo mi pañuelo, zapatellando mi madera Pues por mis venas corre el guiñapo y cuando sudo sale chimbango No tengo comparación, soy cholulo, un picantero, poncho de vino Como es mi pañuelo, enlojaré, quipé, quipé, quipé Ay, lai, 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 lai Gracias.